Esta reunión que lo han hecho los asambleístas, Carlos Berman y Teresa Benavides, ellos en este momento han socializado la ley de pesca que regiría para todo el Ecuador. Ellos han recibido los distintos pronunciamientos de los diversos sectores, incluso lo han hecho por escrito. Se ha hablado del tema que se debería zonificar, se debería clasificar, todos los temas del arte de pesca, las formas de extracción de la pesca y también se debería incluir el tema del seguro pesquero, así también como impulsar desde la economía, desde el gobierno central, a mejorar el tema de la producción, a hacer otros tipos de actividades que también vayan a fomentar todo lo que sea la productividad de todos los territorios del Ecuador. Entonces, la gente ha estado bastante pendiente, ojalá que el gobierno y los asambleístas en el primer y segundo debate puedan incluir todas las particularidades de los diversos sectores de la pesca, porque la pesca no es solamente de los barcos, sino también del sector pesquero artesanal y de otros artes de pesca también. Hay algunas cosas que se coincidieron que ya están escritos en la ley, como por ejemplo hacer el comité consultivo con la ciudadanía, nos explicaba el ingeniero Carlos Berman que por ejemplo esas cuestiones sí están garantizadas, otras no están. Nos explicaba que por ejemplo el tema del seguro pesquero no está contemplado en la ley, pero que se lo va a topar en otra ley, que es una ley social, pero hemos dicho que lo que abunda no hace daño, entonces sería bueno que por lo menos en esta ley se hablara de manera general del seguro para los pescadores.